Ladies and gentlemen, damas y caballeros, welcome to the Marcanic Games Bienvenidos al canal y bienvenidos a Cody Jones y la Isla de la Muerte Y la historia dice si Indiana Jones ha sido capturado por el malvado hechicero Molaram Quien pretende llevar a cabo un ritual mágico para despertar al poderoso volcán Kratos en la Isla de la Muerte Ayuda a Cody a rescatar a su tío y a derrotar al malvado hechicero Así que vamos a darle a jugar, así que let's go Isla de la Muerte, Mar Austral Por última vez Indiana Jones, dime dónde escondiste el sagrado diamante rojo Pues no creo que se lo vaya a decir, eh Jamás te lo diré Molaram Tú la quieres para despertar al volcán Kratos y así destruir el mundo Así que no se lo dirá jamás No hagas las cosas más difíciles, sabemos que ustedes los que gobiernan el mundo Igual lo destruirán tarde o temprano Arruinando el medio ambiente o con alguna guerra nuclear Bueno, puede ser, espero que no Bueno, a ver, eh, que dice Aún hay esperanza Confío en que aún estamos a tiempo para cambiar Eres un iluso Indiana Jones Si para cuando haya luna llena no me has dicho dónde escondiste el diamante serás ejecutado Ok, madre mía Tenemos que darnos prisa para ir a salvarlo Y cuando habrá luna llena Pues sí, hay que saber Esta noche y no me interrumpas que voy a meditar Ok, o sea que ya mismo habrá Bueno Ahora a ver ¿Qué eres, Águila? Ah, una señal Ok Y va Un buen rato después Ok Agencia de misterios Cody Jones Mosquito Bill Cuatro de la tarde ¿Se han dado cuenta que siempre son las cuatro de la tarde? Debo haber subido por lo menos dos kilos después de comer tanto dulce No puedo negar que los huevos de chocolate del conejo de pascua son deliciosos Sí, es que esa fue nuestra anterior aventura Cody Jones y la fábrica de chocolates No estoy mal Está en mi canal Invito a que los vayan a ver Y tocan a la puerta Dice Ojalá sea un cliente Pero que pague con dinero contante y sonante No me sale a cuenta aceptar pago en especias Como aceptó huevos de pago Adelante En el anterior Juego ¿Vale? Entra el águila Pero si es Hawkey El halcón de mi tío Indiana Jones Que extraño Mi tío me contó que iría a explorar la isla de la muerte en el mar austral ¿Sí? Ok ¿Por qué has venido? Solo ¿Por qué has venido solo? ¿Dónde está mi tío? Un momento Creo que intenta decirme que mi tío está en peligro Pues sí La verdad es que sí Ok Vayamos a la isla de la muerte a rescatar a mi tío Indiana Jones Ok Pues ya va a empezar la aventura Que emocionante Dos horas después Dos horas después Llegamos a la isla de la muerte Ahora debemos rescatar a mi tío Indiana Jones Debemos andar con mucho cuidado No sabemos que peligros haya en esta peligrosa O en esta peligrosa isla Quizá quisieron escribir Pero se equivocaron ¿Vale? Y bien Pues ya estamos acá Pues tomamos lo que tengamos que tomar ¿Vale? Tomamos todo esto Tomamos todo esto Perfecto Bueno veamos Y bueno Tenemos varios objetos para empezar O sea que quizá significa que vaya a ser difícil Porque tenemos una semilla mágica Un recipiente Un hueso Dinamita Un pincel Una lupa grande Y una volea Ok Entonces iremos aquí a la izquierda primero Y tenemos a Amanda Díaz Debe ser alguna ganadora de algún concurso de Inca Games Pero tomaremos primero todo esto Vale Aquí Vamos Imagino yo que con el recipiente puedo tomar agua de aquí Perfecto Y pues tenemos un cerrucho Un martillo Clavos Y poco más Va ahí el recipiente que ya tiene agua Así que vamos a ir ahora con Amanda Díaz A ver que nos dice Hola amiguita Hola Cody ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿Y cómo así llegaste a esta peligrosa isla? Soy Amanda Díaz Vengo de Chile Y estoy en esta aventura Porque resulté ganadora En el concurso de cómics de Inca Games Oh hicieron de cómics Bueno debe ser Dibujante Me imagino yo que ella nos puede ayudar En algún dibujo Wow Chile Hermoso país Gente muy linda El verano pasado estuve por ahí Y la pasé excelente Que bueno que la hayas pasado bien Cambiando de tema Te noto un poco triste Si lo que pasa es que vine a la isla con mi perrita Hace tres horas Salió corriendo Pero no ha regresado Con tantos peligros que hay en esta isla Tengo miedo que le haya pasado algo Bueno eso si Supongo que tendríamos que ir a buscarla Y entregársela Y como siempre Ella nos va a ayudar en algo No te preocupes Amanda Yo la buscaré Que raza es Y como se llama Es salchicha Y se llama Flo Ok Con esos datos Bastan Ya regreso Voy a buscarla Eres lo máximo Cody Ok Entonces Poco más Vamos a regresar Y iremos aquí Y tenemos todo esto Veamos Esto de aquí Esto de aquí ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Madre mía! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Miremos ¡Madre mía! ¡Qué golpe! Para derrotar al escarabajo gigante Deberás aplicar conceptos de química y física Ok Y si tomo esto Lo mismo va a pasar Me imagino yo ¡Ah no! Solo esto Solo esto No puedo tomar Tenemos pegamento Y control de la dinamita Vale Poco más Luego venimos a pensar Vamos a recolectar primero En todos los escenarios ¡Madre mía! Un murciélago Así que si Intentamos agarrar esto Bueno Crucemos para ver qué pasa Y a ver qué nos hace Va Llega Y nos lleva Vale Ser la cena De los De los bebés Murciélago No estaba en tus planes No te des por vencido Ok No nos da mucha pista Que digamos Luego venimos a resolver esto Vamos a ir aquí a la derecha Y podemos tomar todo esto ¿No? Sí Perfecto Muy bien Aquí tenemos algo que hacer Pero veamos Un plátano Y un tubo En forma de T Ok Crucemos para ver qué nos hacen De una buena vez Vale Y nos atrapan Ok Debes evitar ser atrapado Por los guardias O todo estará perdido Ok No nos dicen mayor cosa Vale Ok Vamos a ir acá Ahora vamos a ir aquí Veamos Aquí tenemos algo Veamos qué es Unas rueditas Un poco más Cruzamos para ver qué pasa Y salen las arañas Y algo hay que hacer En tiempo con timing O sea Hay que hacer con tiempo Vale Perfecto Derrotar a dos arañas Al mismo tiempo No es tan difícil Como parece Ok Esa es la pista Vamos a ir acá Y aquí arriba Tenemos un gorila Y algo como Como que si fuera para sembrar Se siente ¿No? Veamos No, 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 no Ok, vale Crucemos de una buena vez Para ver qué nos hace el gorila Ok Boom Boom, boom, boom El gorila tiene muy mal genio Felizmente existe una forma Pacífica de derrotarlo Ok Creo que con eso Ya tenemos todos los lugares Y quizá el plátano Pelar Y... ¿Por qué lo alimentaría? Mmm, mmm Algo teníamos que hacer ¿No? Vamos a ver qué podemos mezclar Ok, se mezcla clavos y martillo Esto y esto También se mezcla Un kit de carpintero Ok ¿Tenemos madera o no? No tenemos madera todavía Bueno, tenemos semilla Quiere decir Bueno, aquí tenemos también Esto y esto Esto por acá Aún no tenemos mayor cosa que hacer Pero lo que podemos hacer Es ir probando ¿Vale? Eh... Hasta que encontremos Algo que pueda servir Pero yo creo que iré directamente Con lo de la semilla Aquí Veamos si la semilla se puede Mi sexto sentido Me dice que no es el lugar apropiado Para sembrar esta semilla Hay otro lugar incluso Para hacerlo Eh... Veamos Creo que será aquí Esta Me imagino que será Vamos Perfecto Agua Tomar Y aquí Perfecto Y crece Ok Y la pista es subir Aquí estaba la pista Madre mía Y tenemos esto Y poco más ¿Y qué es? Una hierba de somnífera Ok Esto lo coloco acá Y lo muelo con el hueso Perfecto Sustancia somnífera Que se la coloco a esto Y esto se lo doy a él Para que siga durmiendo ¿No? Perfecto Se quedó bien dormido Perfecto Y ya podemos avanzar Muy bien Y ya tenemos lo demás Oh Vamos bien Vamos avanzando bien Tenemos un insecticida Un pedazo de madera Que eso lo imagino yo Que lo mezclo con esto Y hicimos una vaca de madera Ok Bueno Poco más No hay nada más que hacer acá Entonces Regresamos Vamos aquí La vaca Aquí no me sirve de nada La vaca de madera Puede ver Se puede ver Pero para que la miramos Hay que colocarle cosas La dinamita Tiene que ser de ley ¿No? Pincel Ah se abre Espera se abre Y ahí si la dinamita Perfecto Y entonces ahora la coloco Por acá Aquí Vanos Ah rueditas Perfecto Para que camine la vaca Aún no es No es No es lo que Se necesita totalmente Entonces vamos a ir aquí Entonces vamos a ir aquí Vamos a ir aquí Y esto Y esto Esto y esto No se lo podemos enviar Para nada Aún Vale Entonces diremos aquí a la derecha Y esto y esto Esto y la vaquita La vaquita para ustedes No tampoco Si no es para ustedes Para quien será Esto y esto Esto tiene que ser para esto De ley Mil veces No para nada Pero tenemos un insecticida Oh eso Eso puede servir Espera Entonces tenemos que cruzar De ley Y hay timing Hay timing Vamos 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 Oh Espera 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 ¿Qué? Un tubo en forma de T Buena idea Pero no es el momento En forma de T Para colocar Si Ok 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 Entonces cruzamos Vale Y no Primero lo tomamos Sería En este caso Vale El tubo Ah Era la mezcla Y se A las dos Porque la T Si si entiendo A eso llamo yo Matar dos pájaros de un tiro O en este caso Dos arañas De un chorro Ok Y ya podemos tomar esa máscara Oh oh No Tampoco ¿Qué me estás contando? A veces atacar antes de tiempo Es la mejor opción Atacar antes de tiempo Ok ¿Será que ya significa? Espera ¿Ya la tengo derrotada? Si porque no tengo el tubo Entonces atacar antes de tiempo Que sería agarrar el agua Y mojar Insecticida De una buena vez Y Vamos Pero se muere Perfecto Y ya está Ah ok 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 Se podría decir que fue un ataque Retardado Así Así es Y tenemos Una liana Pero y Se nos desbloquea aquí adelante Y esto El perrito Ok Pero como lo atrapo Eh No creo Hablarle Mejor ni le hablo Podría perder el equilibrio Ok Tenemos que buscar el equilibrio Pero tenemos varias cosas acá Perfecto Tenemos todo esto Tenemos todo esto Madre mía Tenemos bastante Hasta un elefante Menuda Menuda bolsa De los personajes Ok Para guardar todo eso Está un elefante En serio Y es un elefante con sed Y un hormiguero Tenemos aceite Tenemos unos zapatos con resorte Y tenemos una rama Y un cetro Ok Veamos Esto Ok Perfecto Vale Y ahora que pasa Si está así Puedo yo Avanzar Tranquilo Y ya Ok Oh oh No era así Nos maté a los dos Tu estrategia Era buena Lástima que el murciélago Se cansó de sostenerse Ok Vale Entonces Lo único que a mi me queda Sería esto Y aquí Pero bueno Primero vamos a lanzarle Lo que se tenga que lanzar De hecho ya está Pero se va a cansar Pegamento Vale Rápido Perfecto Y ahora si Ya podemos Veamos Si Tenemos Pintura negra Pintura blanca Y pintura amarilla Oh Hay que pintar Pero ya veremos para que Uff Madre mía Bueno miremos de una vez Que puedo hacer acá Ah tengo esto Y pues de una vez Que nos haga algo No Vale Madre mía Nos comió La serpiente traga Todo lo que se le pone Enfrente Tal vez eso ayude Ok Sería la vaca Obviamente El engaño aún No está listo Porque Ah Hay que pintarla Si 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 Entonces por eso Tenemos el pincel No limpiar Porque primero creo que es Blanca Y agarrar Y aquí Luego las manchas No faltan negras Aquí Agarrar Y Vamos Y tenemos una vaca Con rueditas A medio pintar Ah entonces amarilla En serio A ver aquí Aquí Y no puedo mezclar Los colores ¿Cuáles? Agarrar Y Aquí Ah sus cuernos Perfecto La vaca de Troya Ay Ok Y eso me puede servir acá Bien Ahí va Vamos Comentala Y Eh Eh Rápido Pum Tenía que activar el control Ok Parece que le cayó Muy pesada la comida Ja 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 Bueno bueno La cena Mejor dicho En este caso Vale Tomamos esto Perfecto Ya tenemos Una semilla mágica Y ya sé para donde nos puede servir Vamos aquí de regreso Eh Ya no nos sirve nada con él Nos vamos aquí de regreso otra vez Perfecto Eso me viene de perlas Vale Vámonos Y Es aquí Si aquí Sembramos esto Mi cierto sentido me dice que no es el lugar apropiado para sembrar esta semilla Ok Entonces quiere decir que es aquí Aquí a la derecha Y aquí sembramos la semilla Vamos Bien Tenemos agua Vamos a tomarlo Y poner acá Perfecto Subimos Tomamos el perro Perfecto Se cae Bajamos Ya no podemos tomar nada de esto Ahora No sé qué hacer con lo del hormiguero No sé si el elefante No para nada Me da mucha curiosidad lo del hormiguero Pero iremos viendo para qué Iremos aquí Aquí Eh Ahora iremos aquí Aquí No 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 es aquí Es aquí a la izquierda Y iremos al perrito de ella Vale Muy bien Vamos avanzando Amanda creo que esta es tu Perrita Flow Si mi querida Flow La encontraste Gracias Cody No es nada En agradecimiento te daré unos objetos Este medallón de un metal precioso Un pomo con azúcar Y una semilla que hace crecer un árbol de manera instantánea Ok Muchas gracias Amanda De nada Cody Bueno me tengo que ir Debo rescatar a mi tío Mucha suerte Cody Gracias Ok Y volvemos a tomar agua de aquí Por si nos sirve Vale El elefante aún no Bueno Pero tenemos todo esto Ya sé para qué me puede servir esta semilla Creo que es aquí a la derecha Y lo colocamos acá Bueno ahora sí Con agua Aquí Vamos Ok Vaya que creció rápido Pues también las otras plantas ¿No? Porque eran semillas mágicas también Ok vale Y Ahora bien El elefante Porque aquí me había dicho que sí Porque haría eso Me decía Ok Mejor no lo molesto El pobre tiene una cara de no poder Ni con su propia alma Yo siento que lo que debería hacer Es ir por agua Y Quizá La sed que pueda Obtener De ahí Vamos a ir aquí ¿Dónde es? Aquí a la derecha Si no estoy mal Y con el agua Se la doy Bien Se la puedo dar El elefante tenía sed Ok Ahora ya no Le hablamos No No lo puedo Ah Me sube ¿Y eso para qué es? Veamos Aquí La liana Y aquí O esta mezcla con esto No Veamos El medallón Esto Y esto Para hacer Una liana Con un cráneo de gancho Para Tirarlo por aquí Y esto me sirve para cruzar Pero si cruzo No sé si puedo volver atrás Pero bueno Yo cruzo ¡Bum! Ah Era para derrotarlos Y tenemos una lanza Excelente El elefante No lo puedo tomar Bien De hecho sí Pero esto ya no creo Vale Entonces Nos vamos aquí a la derecha ¡Oh! ¡Oh! Era una trampa Parece que un intruso vino A intentar rescatar A Indiana Lamentablemente Ahora te hará compañía Y los dos terminarán Quemados por la lava Del volcán sagrado ¡Oh! Madre mía Debes evitar ser atrapado Por los guardias Si quieres rescatar A tu tío ¡Azúcar! Espera Ahora que lo veo Azúcar sería Por acá ¿no? Sí Azúcar para Para ellas Para las hormigas Veamos ¿Quieren? Se lo comieron todo Y tengo un frasco Con hormigas Ok Y eso me puede servir Bastante Y poco más Me imagino yo Que solamente eso Iremos aquí a la izquierda Y luego iremos ¿Dónde no he resuelto? Aquí Vale Esto me imagino Que lo tendría que resolver Pero no entiendo Porque no puedo El medallón Mezclar esto y esto Esto Ah ok Un kit ritual De sol Ok Ni el medallón No no Vale Entonces aquí Y aquí Vale el sol Obviamente Vamos Ahora el sol Brilla con más fuerza Ok Y eso ¿Para qué? Ah Para esto Que nos decía Acá Perfecto Menos mal Que sabía que el calor extremo Convierte la arena En vidrio En vidrio En serio Ok Yo no lo sabía A ver ¿Qué más podemos hacer? Aceite Aceite de aquí Ahora sí puedo Ok Ahora sí se puede utilizar Y golpear acá quizá Vale Este ensayo de error Estar intentando Veamos Muy bien Vamos Vamos Bien Boom Perfecto Derrotamos al escarabajo gigante Ok Y no tenemos nada más de él Solo lo que obtuvimos es un imán Ok Veamos Eh ¿Qué puedo hacer aquí? No tengo nada Es algo que se tiene que planear Oh El elefante De nuevo Ah Puedo tomar esto Y se puede ver Aquí no Obvio Entonces aquí Y desde aquí Veamos Veamos ¿Qué puedo hacer? Lo que se me active ¿No? Esta no es una buena posición para lanzarlo Quizá esto y esto El menallón Las hormigas Hormigas Cómense esto Para que no me detecten Bien hormigas Bien Ok Y poco más Yo creo que para eso era nada más Entonces Si yo Intento bajar ahora Gracias Aquí Está meditando Se lo lanzo Indiana Jones Tiene esto ¿Para qué es? Si le hablo El villano me descubrirá Imán Para jalarlo Y hay que tinarle Veamos 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 Ya Ay no Ah Era así Ok No me lo esperaba Yo pensé que había que salvarlo de este lado Un buen rato después Ok Gracias por ayudarme a rescatar a mi tío Indiana Jones La verdad yo me hubiera podido salvar solo Pero quería ver si mi sobrino Cody era tan bueno como había escuchado Claro tío Lo que tú digas Si te gustó esta aventura Ingresa a www.incagames.com Donde encontrarás muchas más Hasta la próxima Chau